El Ayuntamiento de Marbella mejora la movilidad peatonal y las infraestructuras de calle Mimosa en el marco del plan de urbanizaciones que supera ya el centenal de actuaciones en viales de San Pedro. La alcaldesa ha destacado que los trabajos ha supuesto una renovación integral de la zona para que sea más amable para los ciudadanos y ha avanzado que la reforma continuará por las calles Cipreses y Adelfaz. Muy buenos días. La verdad es que estamos muy satisfechos de ver con los vecinos cómo han terminado la obra de calle Mimosa, que dentro del plan de urbanizaciones y dentro del plan que hemos llevado a cabo en San Pedro, esas aproximadamente unas 100 actuaciones en viario público que el Ayuntamiento ha hecho, ya están viendo ustedes, donde se hace una renovación integral de todo lo que es canalización, saneamiento, alumbrado, todo lo que es tema tecnológico, se hace plataforma única para que tengan prioridad, son urbanizaciones que además intentamos que tengan prioridad los peatones, los vecinos por encima del tráfico rodado, con lo cual, aparte de esa plataforma única, se hace de un solo sentido, esto en colaboración con tráfico, para que los circuitos sean mucho más amables a la hora de hacer ciudad. Y estamos absolutamente encantados de ver que el proyecto que nosotros iniciamos en esta legislatura pues está culminando y estamos con los vecinos sin haber parado ni un solo día, incluso con pandemia, que muchas veces se nos olvida que a lo largo de esta legislatura, pues en el 20 se dictó una orden de paralización prácticamente absoluta de todo lo que era la gestión ordinaria, nos tuvimos que centrar en el tema sanitario y en el tema social, y ahora estamos retomando todos esos proyectos que, como ven, tenían partida presupuestaria, concretamente en San Pedro, más de 4 millones de euros solo dentro de los planes de urbanizaciones que llevaba a cabo el ayuntamiento, la tenencia de alcaldía a través de su delegación, más todo lo que también hemos hecho con el resto de las empresas que trabajan con el ayuntamiento, como por ejemplo es Hidralia, que ha hecho una gran reforma en cuanto a saneamiento, pues en el tema de catalanes, o ahora en el tema del ingenio, que son obras de una gran envergadura, que suponen sumar esos 4 millones de euros que pone el ayuntamiento, pues prácticamente 3 millones de euros más, o sea que estamos hablando de cantidades para poder hacer más ciudad en cada una de las urbanizaciones, en cada uno de los barrios, o en cada uno de los distritos, como ocurre en el tema de San Pedro. Creo que aquí además lo hacemos en colaboración con los vecinos, ellos están informados desde el primer momento, que qué duda gabe, que una obra conlleva muchas molestias, pero la satisfacción de los vecinos es cuando ha acabado, y la nuestra también, que haya acabado sin ningún problema, que tengamos aquí, que podamos estar visitando esa obra con ellos, y que continuemos, porque nuestro plan es seguir avanzando, ahora mismo tenemos aquí, como ven ustedes, calle Los Cipreses que se va a hacer, y calle Adelfa, que también está dentro del mismo plan, dentro de ese proyecto, pero Mimosa ya se ha terminado, y por lo tanto, creo que ha sido una estupenda iniciativa, y yo creo que es una gran satisfacción por parte de todos. Coméntanos, ¿qué le parece la actuación que ha hecho la ayuda? A mí me parece muy bien, ha quedado genial, ahora estamos a la espera de que quizás también nos hagan otra, estuvimos viéndolo con Javier un tiempo atrás, hablándolo, y tal, y ellos accedieron a hacer este trabajo, y la verdad es que hay que reconocer que ha sido un impulso importante para nuestra organización. Hay más cosas que hacer, pero bueno, hemos empezado, lo cual es de agradecer. Y que no solo lo que se ve, ¿no?, también las canalizaciones... Sí, sí, bueno, canalizaciones, toda esta línea eléctrica va nueva, con una línea nueva de electricidad y nuevas farolas, y también se han reparado, que no ha cambiado todo, pero en las partes de saneamiento, que no estaban bien, pues hay algunos tramos que se han mejorado también, porque claro, cuando se levanta la calle, hay que aprovechar para meter los tubos que hay que meter, y eso se ha hecho, o sea, esta calle se ha quedado dulce, yo no vivo ahí, yo vivo aquí, ahora quiero la mía. Estupendo, muchas gracias. Gracias.